Fondos municipales de los vecinos de Tigre que nos permiten seguir creciendo como ciudad, seguir siendo una ciudad próspera, con obras. Sergio nombró muchas obras, yo también nombré muchas, pero lo importante son las obras hacia el futuro, que tiene que ver con terminar la Ruta 9, terminar la Avenida Henry Ford, hacer el otro túnel que falta en esta traza ferroviaria para vincular bien a los dos lugares de Tigre, este y oeste, seguir trabajando en nuestro mayor sueño, que es darle infraestructura a Tigre con agua y clacas. Son todas obras hacia el futuro en la cual nos comprometemos a seguir trabajando. Planificamos obras hasta el 2030 en el proceso de desarrollo y crecimiento de Tigre y que cambió el gobierno, cambió parte del equipo, pero las obras siguen adelante y eso para nosotros es muy importante. En este país en el que pareciera que los que se sientan en el Estado se creen los dueños del Estado. Cuando revisamos lo que pasó con este túnel mismo, dos años, tenemos el permiso pisado solo porque éramos de un gobierno de un color político distinto. Un absurdo, porque los vecinos que en algún accidente fallecieron o tuvieron alguna herida o tuvieron alguna situación, no entienden de colores políticos. Hay que entender que el Estado lo que tiene que hacer es un instrumento al servicio de la gente y no un botín de guerra de los partidos políticos. El aporte del vecino de Tigre, así como las obras de San Fernando, permiten este tipo de obras que sirven para la integración, para la inclusión. Creo que es fundamental los municipios. En este sentido, todas las cosas que se iban desarrollando en municipios vecinos como Tigre, lo que hacía recuperación del espacio público, la prevención en seguridad, y una de diferentes cuestiones que nosotros tenemos que aprender para en realidad poder llevarlo adelante en nuestro distrito. Una maravilla, va a ser algo que además de salvar vidas, va a agilizar mucho el tránsito en la zona y va a mejorar el tránsito para los vecinos y para los turistas también. Hermosa. Yo pienso que nos va a ayudar mucho. Ojalá se hagan más. Más de 40 años de promesas, de idas y vueltas con el túnel, hoy lo pudimos hacer realidad y estamos muy contentos por eso. Fundamentalmente este túnel tiene que ver con el rediseño del tránsito vehicular, sobre todo los fines de semana. Sabemos que los vecinos de Tigre están preocupados por la gran afluencia de turistas los sábados y domingos y por eso estas obras van a permitir de alguna manera dejar atrás esta problemática. Gracias. Gracias.